Ah, es muy grande. Yo le podía subir un carro. Es una clase de carro. ¿Eh? Yo le podía subir un carro. Es una clase de carro. ¿Puedo poner mucho pito? No, pues. Es de la selva, ¿no? Ajá. ¿De qué parte? En Quito. Siempre quería comer aquí. Ah, aquí es demasiado calor. Ahora, aquí es un limón. Sí, es muy rico. Ahora, aquí es un limón. ¿Ya? Sí, es un limón. Si, es un limón. No, 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 no. Sí, es un limón. No, 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 no. Entonces, aquí está. Se lleva la corriente. Recho, maneja Recho